En este primer capítulo, recorreremos algunos de los caminos que un día fueron testigos de las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Inmersos en el viñedo más grande del mundo nos encontramos con iconos que anuncian la proximidad de este municipio situado en pleno corazón de la Mancha Toledana. La Puebla de Almoradiel presenta una planimetría del terreno interrumpida por leves elevaciones, cuyas tierras arcillosas son aptas para los cereales, buenas para David, y excelentes para el olivo. A pocos kilómetros de distancia del núcleo urbano discurre el cauce de uno de los principales afluentes del río Guadiana, y que a su vez, abastece a los humedales de las tablas de Daimiel. El río Jigüela El complicado nombre de este río ha pasado por diversas vicisitudes. Ya en época romana era llamado Sego, tal vez en honor a Segóbriga, cuyas ruinas baña hoy en día. Los árabes lo denominaron Sigula, y en tiempos de la reconquista fue el Sigüella. En las relaciones topográficas de Felipe II aparece el nombre de Sigüella. En la actualidad, su nombre también es controvertido, pues aparece con dos grafías, Sigüella o Jigüella. Su entorno invita al paseo para sentir el viento, y el sonido del arrullar del agua. Agua que en otros tiempos moviera las ruedas de los molinos alineros, en la actualidad son 14. Cerbero, Batán, Torrontera, Blanquillo, Quemadillo, Pintado, Zurrón, Pingazorras, Botifuera, Novezuelo, Ortiza, Doña Sol, El Viejo, y Padre Juan. Dejamos las tierras bañadas por el río Jigüella, para situarnos en el lugar donde un día fuese el viento, quien se ocupara de mover la maquinaria de otro molino. La Cervanta Conjunto de edificios que sirviera antaño para acoger tanto al personal como a la caballería, y a peros de labranza en tiempos donde, por la distancia, era necesario pasar unos días de quintería. Épocas de siembra, y recolección donde el trabajo en el campo, se realizaba de manera continua. A pocos metros de distancia encontramos otra quintería, en este caso conocida como, Casa Los Lara. Llegados a este punto solo queda despedirnos hasta una próxima entrega. Llegados a este punto solo queda despedirnos hasta una pequeña entrega. Gracias por ver el video.